Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas de mi mente y de ti Vuelve aquí He vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Han pasado los años y por fin te encontré La sonrisa en mis labios salió a flor de piel Soy feliz Me he enterado en el parque que te has casado otra vez Pero quiero decirte siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas 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 en esperanzas en mis sueños mi ilusión siempre eres tú solo vivo esperando tu regreso tu marcha te llevas mi corazón en mi marcia te llevas mi corazón en mi marcia en mi marcia en mi marcia